Hay una cosa pequeñita y peligrosa Es invisible y en tu marco apareció Hay una cosa pequeñita y peligrosa Es invisible y en tu marco apareció Dale pico a la negrita María Rosa Amparito a Gustavo y a Leonor Dale pico a la negrita María Rosa Amparito a Gustavo y a Leonor Yo tengo miedo, negrita, de esa cosa Que por Panamá se metió hasta el Ecuador Yo tengo miedo, negrito, de esa cosa ¿Cómo se llama? Ayer me preguntó Flor Cólera, cólera, cólera Es más peligroso que serpiente en la Panamá Cólera, cólera, cólera Que no venga a Turbo Medellín o Bogotá Cólera, cólera, cólera Que esa epidemia no se asome por aquí Cólera, cólera, cólera Más peligroso que chiché rabo de aquí Cólera, cólera, cólera Que se devuelva del Tolima esa gran peste Cólera, cólera, cólera Que no llegue a Cali, a Ayanova, al Duro Oeste Y usted no sabe, mi negra Ya llego a Medellín, no chico Ay, ¿y yo dónde me meto? Mijita, tranquila que yo la protejo Yo la protejo toda la vida, mamita linda Ese cólera es peludo y peligroso A todo el que pica se le para el corazón Ese cólera es peludo y peligroso A todo el que pica se le para el corazón Es más peligroso que si da en mujer hermosa O chocolate con cianuro y para Dios Es más peligroso que si da en mujer hermosa O chocolate con cianuro y para Dios Yo tengo miedo, negrita, de esa cosa Aunque ataca como el tigre y el león Yo tengo miedo, negrito, de esa cosa Si me ataca por detrás me dijo flor Cólera, cólera, cólera Es más peligroso que serpiente mapaná Cólera, cólera, cólera Que no venga a Turbo Medellín o a Bogotá Cólera, cólera, cólera Más peligroso que el dengue con peinilla Cólera, cólera, cólera Que no venga al Mieta, Santa Marta o Barranquilla Cólera, cólera, cólera Que se devuelva de Tolima esa gran peste Cólera, cólera, cólera Que no llegue a Cali al Llano o al Suroeste Cólera, cólera, cólera Es más peligroso que serpiente mapaná Cólera, cólera, cólera Cólera, cólera, cólera